Damián, en julio pasado se llevó a cabo en Buenos Aires el Foro de Combate al Antisemitismo organizado por el Congreso Judío Latinoamericano, que este año tuvo el slogan Convivencia. La fecha de su realización no fue casual, 17 y 18 de julio, el mismo día en que se conmemora el atentado a la AMIA. Estuve allí y debo decirte que fue una excelente oportunidad para que todos aquellos que abordan el tema del antisemitismo puedan dialogar, intercambiar ideas y desarrollar propuestas para combatir este flagelo en todas las sociedades. Pues entonces, escuchemos las voces de algunos participantes del Foro de Combate al Antisemitismo en Buenos Aires. Nosotros decimos que el atentado a la AMIA fue el ataque a una comunidad judía más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso elegimos esta fecha para organizar este foro y mañana poder participar en el acto de conmemoración central que organiza la comunidad judía de recuerdo a las víctimas de este atentado. Y para ello hemos congregado a unos 350 participantes de todos los países de América Latina, algunos de Estados Unidos, de Europa y por supuesto de Israel, para poder analizar en forma conjunta en un análisis multidisciplinario acerca del fenómeno del antisemitismo particularizado en América Latina y poder así revisar nuestras estrategias de combate al antisemitismo. El antisemitismo lamentablemente está otra vez resurgiendo en el mundo y nosotros como Yad Vashem, no es nuestra meta directa la lucha con el antisemitismo, pero no hay ninguna duda que saber y entender lo que sucedió en la Shoah, en el Holocausto, es uno de los métodos de luchar, de combatir el antisemitismo. Yo siempre les digo a los líderes mundiales que llegan a Yad Vashem, no estamos en la situación de Europa de los años 30 del siglo pasado, no, gracias a Dios. Pero hay una diferencia entre nuestra generación y aquella. La diferencia es que nosotros tenemos experiencia y sabemos que puede ocurrir, lo inimaginable puede ocurrir. El antisemitismo, si no se frena inmediatamente, puede llegar a dimensiones monstruosas. ¿Cuáles son los países que se han sumado últimamente a la definición de la ira en Latinoamérica? Más que últimamente son solamente los que estaban, digamos, Uruguay, Argentina, Brasil, no, perdón, Brasil ha pedido ser parte de ira, pero los que tienen la definición son solamente Argentina, Uruguay, Guatemala y Colombia. Y entonces, de los otros 31 países, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, estamos trabajando, el proyecto más ambicioso de estos últimos años es el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la OEA para poder redactar un manual de aplicación de la definición de antisemitismo para América Latina. Para que cada oficial público, fiscal, juez, empleado de un juzgado, docente, pueda tener ese manual para saber cómo aplicar y cómo utilizar la definición. Desde la Organización de los Estados Americanos, ¿se promueve el diálogo para informar, para dar herramientas a los distintos gobiernos para que puedan tratar el tema del antisemitismo? Sí, estamos buscando cómo hacerlo y en contacto. Yo estuve personalmente en Chile, en Panamá, acá en Argentina ya estoy por segunda vez, en contacto con las autoridades, con sociedad civil, con la gente ligada a derechos humanos para que este tema tenga la importancia que debe tener. Por veces en Latinoamérica la gente tiende a pensar, no, este es un problema de Europa, este es algo que no pasa acá y no es verdad. Así que estamos buscando la concientización y también con acciones concretas. Por ejemplo, tuvimos en los últimos meses dos adhesiones a la definición de antisemitismo de IRA, de Colombia y de Guatemala. Y continuamos a buscar otros países o que adopten la definición o que sean miembros de IRA, como Brasil se tornó observador, observador, como Colombia busca estar para que el tema gane la importancia que debe tener y entre en la agenda de las sociedades de Latinoamérica. ¿Cuáles serían las herramientas ideales para utilizar y erradicar el antisemitismo de las aulas? Esperemos que en este taller se puedan dar opciones. Yo creo que las opciones de erradicar antisemitismo en las aulas a través de la educación es que los programas no solo sean a nivel privado sino a nivel público, que a nivel público los gobiernos federales, los gobiernos nacionales, los gobiernos locales asuman la responsabilidad y no sean solo clases aisladas de repente una vez por año o una cosa por el estilo, sino que sea una cosa sistemática y que los chicos entiendan desde chicos, desde chicos, digamos desde sexto o algo por el estilo, pero que por lo menos durante cinco o seis años aprendan lo que significa la discriminación y dentro de la discriminación que tengan bien claro la generación de antisemitismo y cómo combatirla a través de, obviamente, una buena educación y un buen programa. También uno de los lugares más frecuentes en los que se expresa la xenofobia y el antisemitismo es en las canchas de fútbol. Los presidentes de los dos clubes más importantes de la Argentina, que son River Plate y Boca Juniors, firmaron juntos la adhesión de sus instituciones sociales y deportivas a la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IRA, por sus siglas en inglés. ¿Qué dice esta definición? Que las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Veamos el informe de Carlos sobre el antisemitismo en el fútbol y cómo se lo puede combatir. ¡Gracias! 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 clubes del fútbol argentino. Cada uno de estos clubes tiene miles de seguidores y no solo en Argentina, sino también millones de seguidores en todo el mundo. Y el mensaje que se puede transmitir y el impacto que puede tener por medio de ellos es enorme. Por medio de ellos llegamos al ciudadano simple, ya sea un niño de cinco años hasta un abuelo de 90 años. Y les brindamos el mensaje de la importancia que tiene aunar los esfuerzos y la colaboración conjunta para luchar contra el odio, en favor de la tolerancia, en la aceptación del otro, para que eso nos permita constituir una sociedad mejor. El antisemitismo no es un problema de los judíos, es un problema en cuyo extremo se encuentran los judíos, que son el objetivo, pero en el fondo es un problema de la sociedad toda. Dado que el foro del antisemitismo se realizó en conjunto con la conmemoración del atentado al AMI el 18 de julio pasado, uno de los temas que fueron tratados es la imposibilidad de avanzar con un juicio a los sospechados iraníes, dada la falta de cooperación del régimen iraní para con la justicia argentina. Y buscando una solución, se volvió a debatir en el foro la propuesta de que el Congreso argentino apruebe una ley sobre el juicio en ausencia. Y escuchemos los comentarios al respecto. Bueno, hay varios proyectos de ley en el Congreso argentino apoyando el juicio en ausencia, pero lamentablemente se quedaron ahí y nosotros tenemos la esperanza de que se vuelva a tratar de traer el tema otra vez al debate en la Argentina para que se traten y se aprueben finalmente para que haya algún grado de justicia en todo esto. Hay algo muy importante que es que los acusados tienen alertas rojas de Interpol en su contra y obtener una sentencia haría que esas alertas no caigan y que por lo menos no puedan viajar tan libremente, ¿no? Que sepan que en algún momento Interpol los puede atrapar y que tengan que enfrentar a la justicia en algún momento. Me queda una pregunta. Este es un tema que yo he tratado ya hace varios años cuando surgió la idea. Dentro de los familiares había disidencias. ¿Hoy cómo está esa situación? Sigue habiendo un poco de... pero yo creo que la gran mayoría sí le gustaría que se apruebe esto. El juicio en ausencia es controversial. Algunas personas piensan que el derecho de defensa estaría vulnerado. Pero en realidad no es así. Los proyectos de ley que hay en el Congreso permitirían a las personas aún después de sentenciadas presentarse, reabrir el caso, reabrir las pruebas. Hay muchas oportunidades para que se defiendan, por lo que el debido proceso está garantizado y es la única forma de asegurar la justicia. Sería solo para crímenes como ese, crímenes de lesa humanidad. Así que creemos que vale la pena perseguir este objetivo. Ayer estuve la oportunidad de conversar con distintas personalidades relacionadas con la causa y me dicen que quieren promover el juicio en ausencia. ¿Tu opinión al respecto? Sí, sí. Yo estoy absolutamente a favor de promover el tema del juicio en ausencia porque hoy tenemos un bloqueo. El bloqueo es el código procesal penal que no permite seguir adelante con una imputación si el imputado no está presente. Y uno se hace la siguiente pregunta. Si un imputado logra profugarse o logra desaparecer, evidentemente parece que la legislación argentina de alguna manera protege al que se fugó o al que no aparece. Y me hago también otra pregunta. ¿Y el derecho de la víctima dónde está? Y en este bloque, Damián, escucharemos los comentarios de distinguidos delegados de países latinoamericanos. El primer entrevistado fue el pastor Mario Brapnik, presidente de Latino Coalition for Israel. Estamos muy preocupados de lo que vimos en ese entonces que Irán está tomando más y más control aquí en América Latina. Y hay una ola nueva, muy preocupante, del antisemitismo en América Latina, en los Estados Unidos y al nivel global. En su caso particular, usted está al frente de una gran congregación. ¿Cuál es el mensaje que le llevaría respecto a lo que está pasando y viendo en Latinoamérica? Bueno, número uno, antisemitismo no es solamente un problema para los judíos. Es anticristiano, antioxidental y antinuestro valores de judeo cristiano. Nosotros vemos los enemigos de Israel y de los judíos son enemigos de los cristianos, los radicales progresivas, los radicales islamitas que se están uniendo con esta nueva ola de antisemitismo y antisionismo. Su mensaje desde este foro para el público que nos está viendo respecto a cuáles serían las herramientas que habría que implementar para tratar de erradicar esta sensación o esta aplicación del antisemitismo en Latinoamérica. Bueno, número uno, de punto de vista de nosotros, hemos visto durante los años una alianza muy importante entre los cristianos y los judíos en temas de pro-Israel. Hay que usar esas alianzas ahora en combatir el antisemitismo. Si nosotros nos mantenemos silenciados ahora, no vamos a perder nuestra voz. Estamos viendo un ataque en libertades religiosas contra cristianos y contra judíos. Tenemos los mismos valores de judeocristianismo basado en la Biblia y tenemos los mismos enemigos. No tenemos que despertar en tener alianzas, empezar a enseñar nuestras congregaciones sobre la problemática, las mentiras que están diciendo sobre los judíos y sobre Israel para levantar una alianza. Juntos podemos combatir el antisemitismo. El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, comentó acerca de la lucha contra el antisemitismo en Latinoamérica y sobre la importante decisión que tomó al trasladar la embajada de su país a Jerusalén. Creo que es una responsabilidad que tenemos todos los seres humanos de poder combatir todo sentimiento que no sea correcto y todo tema de discriminación es una responsabilidad humana. Así es que, así como me invitaron en enero a Colombia y ahora aquí a Argentina a Buenos Aires, estamos luchando contra el antisemitismo. Su participación, su decisión de mover la embajada de Guatemala a Jerusalén, ¿ha afectado las relaciones dentro de Guatemala con otros países? Yo creo que las ha afectado para bien. Creo que esa decisión que se tenía mucho miedo de tomar y que todos los tecnócratas y grandes asesores decían que era una medida incorrecta, resultó ser una medida muy correcta y prueba de ello es que ahora seguimos teniendo excelentes relaciones con Israel, no ha afectado nuestras relaciones con ningún otro país y algunos otros países han tomado el ejemplo de hacer lo mismo, que creemos que es lo correcto. Uno de los participantes del foro organizado por el Congreso Judío Latinoamericano fue Ariel Helblung, director para Latinoamérica del Centro Simón Weisenthal, que comentó acerca del manual de uso de la práctica de la definición del IRA. ¿Cuáles son los países que se han sumado últimamente a la definición de la IRA en Latinoamérica? Más que últimamente son solamente los que estaban, digamos, Uruguay, Argentina, Brasil, no, perdón, Brasil ha pedido ser parte de IRA, pero los que tienen la definición son solamente Argentina, Uruguay, Guatemala y Colombia. Y entonces, de los otros 31 países, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, estamos trabajando, el proyecto más ambicioso de estos últimos años es el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la OEA para poder redactar un manual de aplicación de la definición de antisemitismo para América Latina. para que cada oficial público, fiscal, juez, empleado de un juzgado, docente, pueda tener ese manual para saber cómo aplicar y cómo utilizar la definición. Y para concluir, al foro concurrieron delegaciones de distintos países, tuve la oportunidad de escuchar a representantes de Chile y a la vicecanciller de El Salvador. Bueno, primero muchas gracias. Y la verdad que la oportunidad de encontrarnos aquí en Argentina en un foro de discusión de antisemitismo en el cual en nuestros países, en Latinoamérica, ha ido tomando distintas formas y específicamente en Chile tiene las dos formas. Uno, el antisemitismo puro, conocido y antiguo, como el que vivimos hace una semana atrás en Santiago, un aviso en un diario con un rabino judío con los billetes cayéndole del cielo, una imagen del año 39 que salió publicado en uno de los diarios. Y tenemos el anti-israelismo, que eso genera antisemitismo también. Y en ese segundo punto, si bien es cierto, en Chile existe una tasa base de antisemitismo, que no voy a decir que es grande o no, pero yo diría que está bastante neutralizada y tiene que ver mucho con el desconocimiento. Cuando los líderes que asumen su nuevo liderazgo empiezan a hablar en contra de Israel, eso inmediatamente se ve reflejado en un desconocimiento de la sociedad y que genera antisemitismo a través de las redes sociales y otras violencias y animosidades en contra de la comunidad judía, cualquier lugar donde esté, pero específicamente en el caso nuestro en Chile. En Chile suele confundirse muchas veces temas de antisemitismo, antisionismo, judío, hay una comunidad palestina muy grande. ¿De qué manera afecta esto a la sociedad chilena? Afecta porque lamentablemente en Chile hay una tolerancia que es frágil y creo que esa tolerancia frágil hay que cuidarla y fortalecerla, fortalecerla con educación, con cultura y lamentablemente trasladar el conflicto que hay en el Medio Oriente a Latinoamérica en general no nos conviene a nadie. Creo que eso, por eso tenemos que fortalecerlo con cultura, con educación y con estos actos también que son tan importantes y tan relevantes. Hemos sido invitados por esta gran comunidad judía que tenemos en nuestro país, por su presidente. Hemos sido invitados porque hemos trabajado hace ya muchos años con la comunidad judía de Concepción, un trabajo que nos permita construir una ciudad mucho más inclusiva, sin odiosidades, mucho más fraterna y donde lo vivido acá hace 28 años en Buenos Aires, en el edificio de La Amia, es un llamado a un nunca más, es un llamado a la justicia, es un llamado a la reconciliación, es un llamado a la unidad y por eso estamos acá y nos sentimos orgullosos, nos sentimos emocionados también de ser parte de esta hermosa celebración que han tenido el día de hoy. Pues la verdad me siento honrada, muy tocada, realmente fue un evento sumamente estremecedor, pero realmente tiene mucho que ver también con el tema de reparación y de memoria histórica. En El Salvador, si bien es cierto no hemos tenido crímenes de odio contra la comunidad judía, sí nos sentimos orgullosos por tener una figura del uso de las naciones que es el coronel Arturo Casellano que apoyó a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también pasamos por un conflicto armado y justo ahora el gobierno del presidente Bukele está en ese tema de reparación a las víctimas, de consolidación de nuestra memoria histórica también y queremos aprender muchísimo de eso. Así es que para mí ha sido sumamente enriquecedor. También debo decirte que haber participado de este foro me llenó de optimismo porque vi la cantidad de gente de todas partes del mundo que se convocaron para tratar un tema que como lo dijo el padre Bramnick, no es un problema de los judíos, es un problema de brindar instrumentos para que quienes están en la lucha contra el antisemitismo tengan las herramientas necesarias para combatir este flagelo.